Con casi 4 millones de seguidores solo en Instagram, Adamari López es una de las presentadoras más queridas de la televisión de habla hispana. Pero al igual que la siguen miles de personas que la adoran y admiran, la actriz también es víctima del veneno que desprenden los llamados haters en las redes sociales, especialmente en lo que se refiere al tema de su físico. Y es que no faltan las mujeres si, desafortunadamente la mayoría de ataques proceden del sector femenino que no dudan en atacar a diario a la guapa puertorriqueña por sus kilitos de más. Si bien la presentadora no suele prestar atención a este tipo de comentarios destructivos, a su pareja, el bailarín Tony Costa, le cuesta ignorar las repetidas faltas de respeto hacia su pareja. Como buen esposo, Costa no se lo piensa dos veces a la hora de responder a quienes se atreven a insultar a la presentadora. Así sucedió días atrás cuando el coreógrafo español puso en su sitio a través de Instagram a una seguidora que no dejaba de llamar, gorda, a Adamari. ¿Cuántas veces más va a decir la palabra gorda? Creo que nos quedó bastante clara su opinión, entonces porque sigue y sigue y sigue con lo mismo, le crea felicidad, satisfacción. A mí me daría vergüenza estar con una mujer 22 años y saber que no le importa criticar a otra mujer una y otra vez de esta manera, escribió molesto Tony. Sinceramente no es normal que alguien actúe así como usted lo está haciendo. No tendrás arrugas en tu rostro como tú misma dices pero sé donde las tienes en tu corazón, concluyó. Suscríbete a nuestro boletín. La respuesta del bailarín fue muy aplaudida entre los incondicionales seguidores de la pareja. Perfecta respuesta, digna de un gran hombre que ama a su esposa. Que viva el amor y el respeto, comentó una fan. Otros, en cambio, le pidieron que ignorara ese tipo de comentarios pues lo único que buscan es precisamente llamar la atención. Ignore esos malos comentarios, es pura envidia, escribió otra persona, ya saben, a partir de ahora que nadie se meta con Adamari porque la presentadora tiene quien la defienda. Muy bien Tony, así se hace.